Tanto tiempo Juntos y ahora Te tienes que Amar Éramos muy niños Cuando allí te conocí Te veo jugar Y el silencio hablar Como me gustaba tu carita Al bostezar Y nuestro rincón Sigue aquel sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente Revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad Viviese algún día Entre tú y el amor Buena amistad Vuelve conmigo a dibujar Las olas del mar Dame tu mano una vez Escapábamos de todo Y me invitabas a pensar Me ayudabas con tus juegos A pintar la realidad Siempre fuiste fiel Transparente fe Los mayores de tu amor Los mayores dicen Y esperando verme sonreír Oh soledad Oh soledad Oh soledad Música 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 Busha la la, busha la la Busha la la, busha la la ¡Gracias!